¿Qué pasa con el petate del muerto? El conflicto que tiene hoy en día México es la falta de seguridad. Los protocolos, los programas que en campaña mencionaron como la principal atracción para poder disminuir los índices delictivos, pues vemos que no han funcionado y que la receta que presentaron las anteriores dos administraciones es la misma que en este momento tiene el gobierno federal con un aliciente. Prácticamente tiene un paro la Policía Federal debido a la inaptitud de poder solucionar las demandas que hoy en día tienen los integrantes de la Policía Federal. Le preguntaba a mi compañero coordinador acerca de estas acusaciones que se hacen contra Felipe Calderón. ¿Qué tan bueno o qué tan malo es este activismo que están teniendo los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón? No lo digo solamente por las acusaciones sino también por algunos mensajes que se mandan a través de Twitter, toda esta situación. Si estamos en una democracia tal pareciera que vamos camino a una dictadura con la represión que existe de parte del gobierno federal, la gran demanda de los mexicanos es de que se tiene un alto índice de secuestros, de homicidios. Ustedes saben que este último trimestre incrementó 30% en los diferentes estados. Como prueba de San Luis Potosí vemos cómo los asesinatos cada fin de semana, cada semana se incrementan ante la opacidad de la coordinación de las autoridades tanto federales como estatales. Lamentablemente este problema se añade a la ineptitud del gobierno federal de darle una solución a las demandas de los integrantes de la Policía Federal. El Congreso de la Unión ya le dio a la Presidencia su aprobación de la Guardia Nacional y hasta este momento por ineptitud no se ha solucionado un conflicto que va a afectar sobre todo en materia de seguridad a nuestro país. ¿Pues respaldas las luchas de la Policía Federal? En este momento la lucha que tienen los integrantes de la Policía Federal...